Bueno, cordial saludo, estamos en Ciudad de México de EFE, hoy es 27 de abril 2019, nos reunimos con nuestros amigos, colaboradores y participantes del curso de hipnosis Aurelio Mejía. Estamos desde el 23 de abril, finalizamos hoy 27 de abril 2019. Hola, soy María Elena Mejía, vengo desde Madrid porque no me podía perder el curso y no importa hacer los kilómetros para desarrollar, aprender y poner en práctica este método excepcional de Aurelio, estoy muy agradecida por todas las enseñanzas y sobre todo por lo que nos llevamos y las personas que se conocen en el curso, esto es uno de los grandes regalos. Entonces, muy agradecida Aurelio y bueno, pues que se unan más al grupo de hipnosis. Gracias. Buenos días, mi nombre es Teresa Villarreal, me siento muy contenta de estar compartiendo este curso con Aurelio, con todo su equipo de trabajo, muy contenta de haber conocido, de conocer a todos los compañeros. Este curso ha cubierto muchas expectativas y muchas dudas que yo tenía. Soy psicóloga, me va a permitir apoyar un poquito más a los pacientes, solucionar algunos problemas y cubrió mis expectativas, me voy muy contenta, le quiero dar las gracias a Aurelio y a todo su equipo porque ha sido un curso con un marco teórico muy importante. Mi nombre es Verónica Soto de Ciudad Juárez, Chihuahua y quiero agradecer a Aurelio y a todo su equipo y me llevo increíble para el desarrollo de psicología que es a lo que yo me dedico. Muchas gracias. Mi nombre es Soto de Ramón Méndez, vengo de Tijuana y quiero agradecer a Aurelio y a todo su equipo porque fue un programa muy, muy, muy eficiente para que seamos mejores personas. Gracias. Buen día, mi nombre es Carlos Uriah Bueno, soy médico con especialidad de pediatría, acupuntura neurofisiológica y soy astrólogo con investigación de astrología médica. Últimamente he incursionado en la hipnosis clínica y esta oportunidad de hipnosis introspectiva con la técnica que se inicia del maestro realmente ha enriquecido. Un instrumento más para poder hacer esa unión de lo cognitivo, lo energético y lo emocional. Muchas gracias, es un instrumento que me permite el crecimiento profesional. Buenos días, yo soy Catalina Gutiérrez Sierra, soy de aquí de la Ciudad de México y me voy muy plena con todas estas cosas que he aprendido. Me van a servir mucho para lo que yo desempeño, para poder ayudar a las personas. Me voy con mucha teoría, me voy con la práctica que me dejó muy satisfecha. Le agradezco a Aurelio junto con todo su equipo. Son unas finas personas y yo estoy muy feliz. Gracias. Buenos días, me llamo Estaranda Málaga, vengo de la zona de Cárdenas, Michoacán. Realmente le agradezco a todo este equipo, a Aurelio, a todo el equipo de Aurelio Mejía por toda la experiencia que tomé en este curso. Muchas gracias. Hola, soy Honor Mora de Bucadal Río, Veracruz. Le agradezco a los organizadores y al señor Aurelio por tan bonita enseñanza que nos ha dejado y que voy a aplicar. Gracias. Hola, buenos días. Yo me llamo Camila de Bucadal Río, autista de Bucadal Río. Soy de aquí, de la Ciudad de México. Por lógica, me da una gran satisfacción checar esta técnica que han engrandecido ellos como colaboradores. Mi nombre es Ivana Cuarte, yo vivo de la Ciudad de México, de Sonora. Soy psicóloga. Realmente estoy muy agradecida con el maestro Aurelio y su equipo de trabajo muy profesional. Me voy muy satisfecha con lo aprendido, con mucho ánimo de poder ofrecerlo de la manera en que el maestro y sus colegas lo han ofrecido para con nosotros. Ya me ganó la emoción, pero con gran alegría y risas, una enseñanza poderosa que podemos ofrecer de la misma manera. Es un gran maestro de amor, profesional, que yo como psicóloga lo reconozco. Muchas gracias por su servicio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Montragón de la Cruz y yo vivo aquí en la Ciudad de México. Una vez estaba yo detrás de la cámara, como ahorita muchos lo estarán viendo, y yo me dije, yo quiero estar ahí, un día quiero estar, eso lo vi en el 2015. Y hoy, siendo 27 de abril del 2019, me voy muy contenta, me voy muy complacida porque fue más allá de la expectativa que yo tenía. Entonces, y alguna vez leí, escuché esa palabra que dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y en este caso apareció el maestro Aurelio Mejía. Le agradezco de todo corazón el que él comparta todo el conocimiento que tiene. Maestro, muchas gracias. Todo el equipo de trabajo, sin ese equipo de trabajo, pues también sería, pues no estaría completo. A su sobrino, Eduardo Mejía, te agradezco también desde el fondo de mi corazón que le hayas dado ese empujoncito al maestro para que el día de hoy él esté con nosotros compartiendo. Y a todos mis compañeros, muchísimas gracias. Llevo más amigos, tengo más amigos y tengo las puertas de mi corazón y de mi casa abierto para todos ustedes. Muchachos, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y los que están del otro lado, pues un día pueden estar en este lugar. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Pablo Alejandro Cepeda. Me dedico a las relaciones internacionales y también soy reiquista. Estoy muy contento de por fin haber terminado aquí, de haber conocido a Doménico, a Erika y ahora, gracias a ellos también, me di la oportunidad de venir a tomar el curso con Aurelio. De verdad, para todos los que están del otro lado, dencha la oportunidad. Vengan. Es un cambio de vida impresionante. Van a conocer gente súper especial. Y maestro, de verdad que muchas gracias de corazón. Y Doménico también. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Marco Antonio Pérez Vázquez. Soy del Estado de Sinaloa. Me dedico a la terapia con hipnosis clínica. Quiero agradecer profundamente el haber tenido esta oportunidad de aprender, junto con todos mis compañeros, al maestro Aurelio Mejía, profundamente agradecido. Este ha sido un curso altamente académico desde mi punto de vista, con mucha forma de facilitar el conocimiento. Como decía una compañera, hasta el último momento nos han dado una lección de aprendizaje, de control, de dominio del conocimiento. Y eso es muy interesante además. Quiero decirles a todos los que nos vean que este es un evento que pocas personas tienen la oportunidad de estar. Y el que está, o los que estamos hoy, nos vamos muy gustosos y muy fortalecidos, con nuevos conocimientos a poner en práctica. Muchas gracias. Bueno, estamos en este momento en la Ciudad de México. Es 27 de abril de 2019. La próxima semana estaremos dando terapias. Y a partir del 7 de mayo estaremos en la Ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, impartiendo también este curso. Todavía tenemos algunos espacios. Los esperamos y sean bienvenidos para adquirir todos estos conocimientos que Aurelio Mejía nos comparte. Informamos también que en octubre volveremos a dar el mismo curso de hipnosis introspectiva, método Aurelio Mejía, aquí en esta sede, Ciudad de México y en Chicago. Así que vengan numerosos porque realmente más que un simple curso de hipnosis es un curso de crecimiento personal. De hecho, cuando empezamos a pensar de dar un curso con Aurelio, la idea era un curso de hipnosis. Después, caminando en eso, nos hemos dado cuenta que todos hemos crecido más y más con cada curso. Todos nuestros amigos, nuestra familia, aquí atrás, que vienen a nuestros cursos, realmente se va muy enriquecida de mucho más de lo que simplemente es esa herramienta maravillosa de la hipnosis. Yo encantada, feliz, feliz de estar compartiendo con el maestro Aurelio. Es mi persona favorita a seguir. ¿Pero quién es? Mi nombre es Eris Cervantes. Algunas personas me conocen ya. Domenico y yo empezamos al mismo tiempo. Muy contenta, muy contenta de la invitación. Ericka, te agradezco de corazón que lo hayas hecho. Aurelio, de verdad, gracias. Gracias por la deferencia. Y lo único que les puedo decir yo es que si van a hacer esto, háganlo con mucho amor, porque eso es lo que está funcionando. Eso es lo que nosotros hacemos cuando tenemos un paciente enfrente y lo hemos aprendido de Aurelio. De nadie más. Así es de que, pues bueno, los felicito por aprovechar el tiempo de calidad que da y todo el conocimiento que es vasto. De verdad, es vasto. Yo como psicóloga, como máster en psicología, yo le cargo el maletín, pues, para acabar pronto, porque es un señor que sabe, pero mucho. Y yo estoy muy, muy agradecida. Aurelio, otra vez, muy agradecida de todo lo que me has enseñado. Muchas gracias. Aurelio, muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado. Siempre, amorosamente, toda la vida, estás con esa sonrisa, acompañando a quien lo necesita. ¿Tu nombre? Soy Verónica Rubio, aquí en el Estado de México. Muchísimas gracias, porque les estás brindando una oportunidad, sobre todo a todo lo que es el área médica, de tener esa alternativa en la que amorosamente les muestras a la persona cómo hacer cambios en su vida. En mi caso personal, y creo que en el de todos, has hecho un gran cambio y una gran aportación. Los invito a todos a que asistan. En verdad, es maravillosa la experiencia y los cambios que van a tener en su vida. Bueno, este resto de año también iremos a otros países a hacer el curso. Estaremos en antes Francia, en Dinamarca, en España, Barcelona, Madrid, Granada. Y otro lugar que de pronto se me escapa, pero consulten en nuestro sitio, aurelomejía.com. Allí está la agenda y personal de contacto. Entonces, nos despedimos hoy desde Ciudad de México. Mañana es de otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Bueno, explica cuándo será en Granada del curso. Ya hicimos la... Ah, bueno, si se puede editar, tienes razón. Sí, sí, sí. ¿Cuándo será? Inmediatamente después de este curso, tenemos el curso de Las Vegas, como ya hemos mencionado. Pero ya en junio, Aurelio estará dictando curso en Granada, España. Creo que Nantes y Dinamarca son seminarios. Pero en Granada es un curso, lo organiza nuestro hermano, compañero, gran amigo, Jorge, ahí en España. En España, vayan a ese curso porque realmente es muy interesante y es una muy buena oportunidad en Europa para acompañarnos en ese camino de crecimiento. Ahora sí. Adiós.